Nunca nos olvidamos como nos conocimos, yeah Encerrado en mi cuarto me pedías a gritos, yeah Que la besé pa' que nunca olvidé Que la siento pa' que nunca me olvidé Baby, viste que yo nunca te olvidé Dime tu verdad Tú y yo no habíamos comido, esa era tu verdad Si como te mueves en la disco, en mí como fue igual Porque siempre que me encuentro contigo, nos obligamos a pecar Tú y yo somos de nunca olvidar Dime, esa era tu llama porque te conviene Porque tengo que esperar los week-ends Pa' poderte ver y poderte comer Parejo peleímo, yo pa' me envolví contigo y nos fuimos Porque a tu amo como desconocido En el lugar donde siempre coincidimos Nunca nos olvidamos como nos conocimos, yeah Encerrado en mi cuarto me pedías a gritos, yeah Que la besé pa' que nunca olvidé Que la siento pa' que nunca me olvidé Baby, viste que yo nunca te olvidé Que la besé pa' que nunca olvidé Que la siento pa' que nunca me olvidé Baby, viste que yo nunca te olvidé Tu verdad Fue mentir que en mi cuerpo te provoca ansiedad Pero tú eres aburrido, baby, cuando te vas Amanece en mi cama, luego te desapareces Me miente en la cara, tú no eres lo que pareces Te llevo pensando, pensando hace un par de meses Desde que te fuiste, espero que regreses Pero si tú no llamas Entonces, papi, ¿por qué me reclamas? Yo, yo no sé lo que trama Yo solo quiero que te pierda en mi cama Yo solo quiero que te pierda en mi cama Nunca nos olvidamos como nos conocimos, yeah Encerrado en mi cuarto me pedías a gritos, yeah Que la besé pa' que nunca olvidé Que la siento pa' que nunca me olvidé Baby, viste que yo nunca te olvidé Eh, eh, eh Dime tu verdad Tú y yo no habíamos comido, esa era tu verdad Si como te mueves en la disco, en mi cama fue igual Porque siempre que me encuentro contigo, nos obligamos a pescar Y ellos somos que nunca olvidé Y ellos somos que nunca olvidé Y ellos somos que nunca olvidé Tienen Fantas 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 Ellos caso Ni un sextien Dime